Nunca escribimos corridos, pero este ya hacía falta Se metieron con la gente, con la gente equivocada Hasta derechos humanos metieron las manos, fue una emboscada Esa mañana de viernes, el objetivo era claro Operativo en Tanoate, el 22 de mayo, no se me ha olvidado Arreglaron la noticia, todos en circo les armaron Les tomaron por sorpresa, fue una gran guerra Todo fue planeado Un abrazo pa' mi gente que no está presente, aquí conocemos otro Para todos los guerreros, fieles compañeros de muchas batallas Y vamos agarrando el cuerno, rifando el pellejo Que huele a venganza Cuarenta y dos inocentes, muchos fueron torturados Rancho del Sol fue testigo de lo que les digo En este corrido Y saludos a la gente de Tinaja de Vargas y Tanoato Y son las estrellas La mejor de tu coque ¡Gracias!